Primero las jilguerillas, luego usted, qué chulada. ¿Cómo que las jilguerillas? Fue de Michoacán, Choco. Bueno, Ricardo Montaner, una vez más, bienvenido aquí al Chodras de la Chocolata. Choco, gracias. Gracias, muy contento de estar de nuevo por aquí. Oye, pues nosotros el otro día hablamos con voz de mando, hablamos con los de calibre 50, dijeron que estaban haciendo algo con usted, pero yo no me imaginaba qué tan padre era este proyecto. Y la verdad, muchas felicidades, Ricardo Montaner. Gracias, Chocolata. Yo estoy muy contento porque logré, primero que nada, transmitirles a cada uno de los invitados al disco cuál era la intención con todo esto, que no es más que un tributo a un país con el cual he estado relacionado durante toda mi vida. Un tributo a México, a sus exponentes populares, pues como todos los que estás nombrando. Y por otro lado, sentirme yo tan halagado de que cada uno de ellos haya cantado un tema escrito por mí. Qué chido que le haya entrado porque, pues ya ve, uno usa sus canciones a veces para estar en aquelito, ¿verdad? Sí. Pero ya ahora también las vamos a dar para pistear, ¿no? Ya imagina, Ricardo, un corridazo. Imagínate. 500 balazos. Vamos a escuchar algo que hizo con voz de mando. Tenemos aquí para la gente que, de verdad, este disco lo tienen que tener, está padrísimo. Vamos a escuchar esto. Y tú bien sabes que no, yo. Qué bien, qué bueno. No es culpable la situación. Jorge. Que quede claro por esta vez. Que solo eres tú. Solamente tú. La que con dulzura entiende mis palabras y ama mi locura. Qué bonita que da. La que me domina con una sonrisa. Pinta de sus labios. O sea, lo padre aquí es de que es la música de voz de mando, ¿no? El grupo de ellos. Son ellos, claro. Y cada track lo produjo el propio grupo, la propia banda, el propio artista. El caso de Pepe Aguilar, por ejemplo, él produjo La Cima del Cielo. Hizo su propio arreglo y la interpretó. O sea, que cada uno no perdió su identidad musical. Cada uno hizo la canción en su propio estilo. No quitamos a nadie de su estilo original. El único que se pasea entre el estilo propio soy yo. Que en algunos de los tracks que cantan mis amigos estoy involucrado también como invitado. Pero ninguno cambió lo que hace. Yo mismo agarré todas las canciones de ellos, las más populares, como te hubieras ido antes. La de Calibre. Todas las canciones que he cantado me las llevé a mi mundo de la balada y las hice a mi estilo. Ninguno traicionó su estilo. Qué bien. Oye, Choco, aquí tenemos a Julián Álvarez, Calibre 50, Conjunto Primario. Ahorita lo van a oír, pero le eché un... Ahí molesté a Jorge que anda en Inglaterra ahorita. Y le mandó... Oye, sí, sí. Sí, ahí anda en Inglaterra y me dijo, ¿por qué me llamas ahorita, bro? Y no ves que acá es otro horario. Y le mandó esto. Que está, yo digo, es algo muy bonito ahí de Jorge. ¿Qué tal, señor Montaner? Le saluda Jorge Gagiola, productor, acordeón y vocalista del grupo Voz de Mando. Ha sido para mí un honor y un placer participar con un dueto en su álbum titulado Ida y Vuelta. Y digo la palabra placer, porque para mí fue muy divertido convertir la canción pop, que creo fue grabada en los noventas, a nuestra versión en norteño. Realmente quise respetar mucho el arreglo original y simplemente cambiarlo a la instrumentación que usamos nosotros. Que es acordeón, bajo sexto, tuba, batería y algunos extras cuando lo amerita. Y un dueto con usted, vaya que lo amerita. Al terminarlo tenía muchas ganas de saber que le había parecido y fue verdaderamente una satisfacción muy grande para mí cuando escuché que al final de la canción usted grabó la frase, que bonito. Gracias señor Montaner, nosotros quedamos fascinados con su versión de nuestro tema, Eres mi Cenicienta. Saludos y un fuerte abrazo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Aparte, la humildad del tipo, la humildad del tipo, porque para mí cómo no iba a grabar una intervención en la canción que ellos hicieron, cómo no iba a grabarla si para mí fue un inmenso honor, ¿me entiendes? Así que te agradezco mucho a ti y a toda la banda, a todos vos de mando y la verdad que lo digo conmovido porque me gustó mucho lo que hicieron. Y yo cantar mi Cenicienta, me sentí muy, pero muy feliz con eso. ¡Qué bien! Maravilloso, felicitaciones. ¡Espinoza Paz! ¡Ay, ay, ay! Esa Espinosa anda con todo, ¿eh? A ver un pedacito de lo que grabo con Espinosa. Amor mío, lo nuestro es como el corazón. Es toda una aventura, no le hace falta nada. Estoy aquí, pa' me enamorar. Bueno, nos vamos a poner todo, la verdad está riquísimo el disco. Vamos a escuchar toda la versión con Julián Álvarez. Ah, dale, me encanta, me va a extrañar con mi compadre Julián Álvarez y su norteño banda. Ahora, esas canciones antes de ponerla, ¿ustedes las grabaron juntos o cada quien grabó su versión? En el caso de Julián, en el caso de Julián grabamos juntos en Miami, en los estudios allá en Miami. Y el caso de los demás, pues cada quien, tú sabes que tenemos unas agendas muy complicadas y hoy en día, pues se puede grabar a distancia sin ningún problema. Entonces, aparte, entiende que teníamos que dejar que cada artista tuviera la libertad de producir en su tiempo, en la medida de sus posibilidades, cada track. O sea, cuando tú oyes a Conjunto Primavera en Déjame Llorar, hubo que esperar que Conjunto Primavera tuviera chance de entrar al estudio, hacer el arreglo, grabar con cada uno de sus músicos y luego montar voces. Entonces, todo ese interín, toda esa logística, pues a veces te impide poder coincidir, ¿no? Yo, de hecho, canté la voz de... que canté el pedacito con Espinosa. Sí. Él cantó el Tan Enamorado. Y yo recuerdo que estaba en plena gira en Argentina y yo monté la voz, el pedacito mío del Tan Enamorado lo monté en un estudio en Buenos Aires. ¿Cómo desde allá? Sí, estaba haciendo conciertos por allá. ¡Qué fregón! Muy bien. Bueno, a ver, vamos a escuchar más de este disco que se llama Ida y Vuelta, que se volvió de una idea, algo muy grande, donde está también Pepe Aguilar. Vamos a escuchar algo con lo... Ese es Pepe. Ese es Pepe que está al fondo. Ok, vamos a escuchar una parte de lo de Pepe. Esa es la cima del cielo. ¿Cómo canta ese tipo? Canta muy bonito, mi muchacho. ¡Uy, queridos hermanos! Pepe, ¿cómo fue la conexión con Pepe? Bueno, a través de Sony. Yo conozco a Pepe hace mucho tiempo, obviamente, pero este trabajo que nosotros tenemos a veces es un poco egoísta, porque nosotros los artistas deberíamos estar más juntos, más tiempo juntos, deberíamos compartir más. Nos encerramos todos en las vorágenes particulares, cada quien se va por su lado y compartimos poco. Y lo que me gustó más de Pepe es que cuando le propusimos la idea fue inmediato que dijo que sí. Y aparte, lo que más me gusta de todo es que nunca le pedimos que se saliera de lo que él le gusta hacer, ¿no? Porque él es productor también. Entonces, le pedimos que él mismo produjera el track y que él mismo hiciera de él lo que él quisiera. Fíjate que ni siquiera quise yo intervenir ahí. No, es que quedó padrísimo. Y lo más padre de todo el proyecto a mí es de que el artista, su estilo está muy plasmado, pero tampoco dejan de lado el estilo de la canción original. O sea, es algo muy, muy, muy padre. El caso este, por ejemplo, de Pepe, le mantuvo el loop al tema, la cadencia original, pero al mismo tiempo lo orquestó de una manera sublime. Qué bien. ¿Viste qué grande suena? Oye, ¿cómo suena eso? Es que él está grandote así. Sí, él está así. Una vez vino Pepe Aguilar a promover una canción que se llamaba Chaparrita, ¿no? Chaparrita. Y dije yo, para ti todas están chaparritas, Pepe. Bueno, a ver, tenemos acá a Calibre 50. ¿Tus favoritos? Mis favoritos, mi compedén de Calibre 50. ¿Qué andan? ¿Dónde andaban? Ya no me acuerdo. Pero aquí está Ricardo Montaner con Calibre 50. Tan atargado en el tiempo, obsesionado con verte, se enroquecieron mis ojos, se marchitaba mi mente. ¿Será que aún no se llenaba la luna? ¿Será que el tiempo fue menguando nuestras ganas? ¿Será? ¿Será? ¿Qué bonito suena? Uy, uy, uy. ¿Será la luna? ¿Será? 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 Y luego ahí de repente en ocho Calibre 50 y... Oye, 500 bala... A ver, ya arruinaste todo. Brody, también que íbamos. No, venía muy bien. Venía bien en serio. Perdón, don Ricardo. No, pero que se te fue la mano. Perdón, don Ricardo, pues yo dije Calibre 50. Y bueno, pero ¿qué pasó, chicos? ¿O qué nomás un tiro? Oh, my God. A ver, vamos a... ¿Cómo fue la conexión con Calibre 50? También a través de Sony, de Manny. ¿Cómo venden estos niños, eh? ¿Cómo venden? Sí. Y aparte que son... Yo no sé si tú sabes que yo grabé una canción de ellos, este, en este disco. Este, que es Aunque Ahora Estés Con Él. ¡Uh! Entonces, me encantaría que pusieras un pedacito porque... Porque es la canción que está... A ver, será esta. La canción que está sonando ahorita en toda Latinoamérica y que está muy fuerte allá también en México. Es su canción emblema, pues, como quien dice. Este, escucha. A ver. Hicimos un video también, que después te hablo del video. Aunque hoy estés con él. Injustamente estás pidiendo que te olvide. ¡Cierre la vida! ¡Vámonos! Que dé la vuelta y te abandone. ¡Abrázame! ¡Espectacular! Dices que él no se merece este castigo. Que tu amor me haya elegido y que yo no quiera perderte. Hazle caso al corazón, yo te lo pido. Probablemente no has querido lastimarlo. Y estás diciéndole mentiras de los dos. Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos que morimos por amor. Yo no voy a resignarme ni que me perdone Dios. Yo te amaré, aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar. Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar. Yo te seguiré buscando. ¡Guau! Buenísima, ¿no? Te puedo decir algo que hasta ahora no lo hemos dicho. Todas las canciones que yo hice de ellos, las de Pepe, yo grabé de Pepe por Mujeres como tú. Las de Julián, te hubieras ido antes. Todas las canciones que yo grabé, los arreglos los hicimos entre Miami y Milán. Y las bases las hicimos en Milán. Y toda la cuerda que oyes al fondo de esta canción y de todas las baladas del disco están hechas con la Filarmónica de Praga. ¡Guau! Entonces, la cuerda que tú estás oyendo, o sea, es como que de alguna manera vestir todas estas obras mexicanas con esa ropa sinfónica de la Filarmónica de Praga. Así que también lo digo con mucho orgullo. Me da un toque muy especial. Sí, mucho, mucho, muy bonito. La producción está increíble. O sea, hablando técnicamente, está padrísimo. Estas canciones, yo hablo aquí de Ricardo Montaner, de las mujeres, de ese lado oscuro, ¿no? Que hay muy, muy, muy pocas ya buenas, por decirlo así. Y de repente, oigo... A ti te ha ido mal, ¿no? No, claro que no. Al contrario, me ha ido muy bien y por eso se me hace raro que se estén agarrando ahí el gabazo que estaba sobrando. Ah, ya. Entonces, el problema aquí es de que hay una canción que dice, te hubieras ido antes, ¿no? Un Brody cantándole a una mujer. Sí, sí. ¿Ustedes creen que se va a ir antes? Se van hasta que exprimen y luego ya se van. Tampoco. No, no. Yo creo que tú tienes una mala experiencia. Gracias, gracias. Y eso te hace... Eso te hace... Seguramente estás predispuesto, pues. Está dolido. Sí, pero yo creo que deberías abrirte nuevamente a la posibilidad del amor. A ver, la última oportunidad. A ver, quiero que tengamos bien claro. Ajá. El amor es bonito. Ajá. Y el amor siempre va a estar ahí. Ajá. Pero hay que verlo donde lo ponemos. No lo vamos a poner en cualquier lugar. A mí me sobra amor, Ricardo Montaner. ¿Pero a qué te refieres? Porque no te entiendo. A ver, o sea, una cosa es enamorarse y otra cosa es enamorarse de cualquiera. No, bueno, obvio. Te tienes que enamorar de la que corresponde. Lo que pasa es que como eres gran intérprete, Ricardo Montaner, te conviene que la gente esté dolida para oír todas estas canciones hermosas. Cómo no, es negocio. Dogi, dogi, por favor. El negocio. Si no hubiera dolor. Claro. El negocio para vender más discos. No, pero el despecho no puede ser nunca un negocio. ¿Cómo no? Claro, no. Tú no puedes negociar con el despecho de la gente. O sea, yo hago canciones de amor tristes y alegre. ¿Verdad? ¿Y quién las compra? La gente triste y alegre. No, además no tienes que comprar una canción de esas porque te pasó algo. Son bonitas canciones. Claro. La melodía y todo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Mira, tan bonita que iba la entrevista y entramos en este debate de hoy otra vez contigo. Es que está como amargado. Tiene que saber a dónde llegó Ricardo Montaner. Este no es un show como cualquier otro. Ay, sí, Ricardo. O sea, la verdad, hay una realidad ahí afuera. Yo tengo un niño de Crucito, por cierto. Yo quiero que encuentre una buena mujer. Le doy consejo. Todas las mujeres son buenas. Cuidado con esta, cuidado con aquella. No tiene nada de malo. Bueno, hay gente buena en general y hay gente que no es tan buena en general. Sin ver los sexos, ¿no? Sin ver los sexos. Claro, no tiene nada que ver. Por supuesto. O sea, que tú hayas tenido una muy mala experiencia. Que no tiene nada que ver. No, la tuviste muy mala. Por ejemplo, si yo estoy en contra de las drogas, ¿quiere decir que era un drogadicto? No. 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 No, maestro. No, la verdad que ahí tengo que ponerme de pie y retirarme. Todos sumisos. Gracias. A pasar el rey, momento. El rey está aquí. A ver, ¿qué tiene esa estupidez ahorita? De rodillas todos. Choco, por favor. Deberían escuchar ese segmento y a que le hacen la segunda, que el rey y que aplausos y que no sé qué. Que por cierto. Pero que también peligra su trabajo. Bueno, buen punto. Te digo, todo es negocio en esto. Señor Ricardo Montalegro, tengo una canción que yo le pongo aquí al gran líder. ¿Un gran líder? Parece que es el presidente de Corea del Norte. Ya que tiene un disco de ida y vuelta, sería bueno incluirla a este tema. Sí. Con la voz del señor Ricardo. Como pal. Esa es la canción. ¿Cuál es esa? Para el mar. Soy tan hermoso, ya lo ven. Soy tan precioso, yo lo sé. Soy primoroso, bello, lindo. Soy gracioso. Soy exquisito, yo lo sé. Soy tan bonito, miren bien. Porque, Dios mío, me hiciste tan perfecto. Qué buena. Porque, señor, no me diste. Oye, eso sí es poesía, hermano. Se queda corta la canción conmigo, hombre. Sí, sí, sí. Sí, sí, es una canción. Esa se llama Canción a la Humildad. El liso y humilde. Ya he presumido. Oye, yo quería seguir con lo de las canciones y el disco de Ricardo Montaner, que se llama ida y vuelta y que está muy chido. Y a mí me gustó la versión de hombre normal. Muchachos, sí te quedó buena, vale. Quedó tan bonita. Tú sabes que la probé en, ahora que hicimos Auditorio Nacional y Monterrey, probé la canción en el concierto. A ver qué, a ver qué. A ver qué, exacto. Y qué tal. Y la puse para cerrar el show. Y ya vas a ver que al final de la canción, si quieres poner después un pedacito, es pura cuerda. Y es la sinfónica, la filarmónica de Praga tocando. Y la verdad que quedó tan bonita que la uso para cerrar el show. La dejé ahí al final del show. Quedó muy bonita. A ver, un pedacito. Me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti, que no se siente mal. Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Con madurez me voy a retirar y por primera vez prometo no llorar. Le dije, ahí está un bro y haciéndose pasar por un hombre normal, hombre. Bueno, pero él estaba muy triste. Pobre, ¿por qué quiere? Sí, bueno, porque no resultó su relación con ella, pues. No valoró la mujer. Por lo regular no valora. 98% de la mujer no valora lo que tiene. ¿Pero cómo vas a decir eso, chico? Sí, sí, sí. No, no, no. Yo creo que tú debes analizarte. Yo pienso que sí. Pero ¿por qué no nos analizamos todos? No, pero bueno. O sea, al don y nunca le ganas. Este cuarto. Es muy difícil. Es muy difícil, de verdad. Convencer a un convencido es muy difícil. La verdad que sí. Dios mío santo. ¿Cómo quedó eso? Una joya, ¿eh? Una maravilla. ¿Qué dijo Espinoza Paz cuando escuchó esto? Yo creo que está contento. Yo no he hablado con él. No lo hemos conseguido. Pero, en serio, si tienes el número, llámalo para saludarlo. Acá tenemos a Julián Álvarez. Julián. Acaba de llegar calientito esto, ¿ok? A ver. A ver qué dice. Saludos a su amigo Julián Álvarez Orteño Vándega. Le mandamos un saludote a toda la gente que está sintonizando. Heráneo de Chocolata. Y en especial a nuestro amigo Ricardo Montaner. Que nos hizo el gran favorzote. Invitarnos por ahí a su producción de duetos. Que está logrando. Sabemos que está logrando muchísimas cosas, éxitos. Y si Dios permite, muchísimas nominaciones o premios. De verdad le agradecemos que nos haya invitado a ser parte de... Les platico a todos ustedes que al señor Ricardo Montaner tenemos la oportunidad de conocerlo desde... Hace un pasadito de dos años que nos tocó estar en un programa juntos. Donde se da una amistad. Donde hay una mucha relación. No nomás con un servidor. Con mi hermano. Con todo el equipo de trabajo. La banda sinaloense. Los norteños. Todo. Y si hacemos fuerte lo que es la relación entre el señor Ricardo Montaner, la música y los diferentes... Dos géneros diferentes. Generaciones diferentes también de la música. Que eso de verdad estamos más agradecidos. Es un ídolo para nosotros al que a partir de ahí le hemos escuchado, le hemos aprendido, le hemos admirado más todavía. Porque sinceramente lo digo. Es una persona que nosotros hemos admirado y pensamos hacer un disco en homenaje al señor Ricardo Montaner. En plática se cambian los planes, se cambian las ideas. Pero seguimos siendo parte de esta producción con el que hermano. Me va a extrañar que se la encargamos a todo el público. Acá en mi caso no va muy fuerte. Vamos, esperamos que los paisanos también disfruten de ella. Y a usted viejo, un saludo especial, échele muchísimas ganas. Sabemos que tiene todas las pilas, todas las ganas y pues éxito, ya lo tiene bien. Que sigan en que sigan. De corazón, Julián Alvarez Morteño, banda salvotes. Ahí está. Lo último eso de quién. Eso fue para Eras, ¿no? Sí, yo creo. Me conoce mi compa Julián, ya sabes. Qué maravilla. Qué santa. Oye, santa. Bueno, pues dejamos ir a Ricardo Montaner. Ya no quiero hablar del disco para que ustedes lo averigüen. Qué padre está todo. Y muchísimas gracias. ¿Manejas las redes sociales? Sí, manejo mi coche también. Qué padre. ¿No aguanta el loggy ahora esto? No, pero bien. Te dije, Choco. Te dije. Lo dije para ponerle un poco de humor. Ricardo Montaner, llévate. En la mente lo que te dije, por favor. Sí, no, tú sabes que sí. Me voy a llevar eso en la mente para no utilizarlo. Porque me has dejado como que preocupado, ¿eh? Estoy preocupado por ti y voy a volver a llamar la semana que viene aquí a la radio para ver si ya fuiste a consultar a un psicoanalista. Porque te estoy viendo un poco complicado a raíz de ese hecho. Tú eres de los que, Ricardo Montaner, perdón. Tú eres de los que, si estás a punto de ahogarte, eres de los que dices, las mujeres primero, ¿verdad? Se salven. Obvio, sí, claro. Y si tu hijo está por ahogarse, que se ahogue, ¿no? ¿Cómo así? Sí, pues sí, primero las mujeres, ¿o no? Pero... ¡Ah, cómo! Ya no. ¿Por qué me la pones así? Porque es la realidad. En teoría todos somos buenos. No, pero es que no, no puedes. No, eso no va a suceder. Exacto. No va a suceder. Yo por eso no aprendí nunca a nadar. Para no tenerme que tirar al agua. ¿Me entiendes? Como yo no sé nadar... ¿Qué manera de sacarle la vuelta a lo que acabo de proponer? Como no sé nadar, conmigo nos hundimos todos, ¿me entiendes? Claro. Ah, yo me quedo ahí. Por ejemplo, ¿a qué edad deja de ser una persona niño, un hombre? ¿A qué edad? Depende. No, no, no sé. Por ejemplo, que digan niños, se salven primero. Será como a los 13, 14 años. O sea, vamos a decir que a los 14. Vamos a suponer que a los 14. Y vamos a decir que al otro día cumple 15. O sea, este... Vamos a pensar que al otro día cumple 15. Vamos a decir que se hunde el barco a las 11.59. Tiene 14 años, ya va en el barquito, dicen, ya, es otro día, vente, salte, te vas a ahogar. No, no. Oye, y se ve en el barco y en ese momento es las 12 con uno. ¡Tírenlo al agua! Sí, dejemos esta farsa, señores. Yo quiero preguntar, o sea, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo nos envolvió? O sea, ¿cómo hemos llegado aquí? ¿Por qué caímos en esto si esto venía bien? Esto venía bien. Claro. Vamos a ponerle. Hermano, mejor me voy porque... Sí, para que se desahoges, Nogui. Sí, yo me voy. Es más, tengo una tensión, hermano, aquí en la espalda, de tratar de hacer la cosa bien. Compadre, no, ahora me voy yo así como... Esto es muy mal, Nogui. Oye, el viernes nos vamos de vacaciones, regresamos el... Te hace falta, oíste. No, el problema es este, que el 9 de enero regresa. Entonces, todas estas vacaciones voy a estar sin decir esto, entonces me voy a estresar mucho. No, pero yo creo que... Tengo que sacarlo. Que más bien debería relajarte un pelo, ¿no? Bien, Ricardo Montaner, un tipazo. Gracias. Gracias por estar acá en el programa, así que el disco se llama Ida y Vuelta. Sí, búsquenlo. Ya está en todos lados, ¿no? Sí, está en todos lados. Y te digo algo, yo creo que de aquí a febrero le estoy pidiendo a mi compañía de discos que me vuelva a traer a dar una vuelta por aquí, porque hace falta que este disco lo expliquemos bien y que la gente pueda asimilar lo que estamos queriendo decir con este tributo. Y antes de irme, quería darle las gracias a la revista Billboard, que hoy ha publicado que Ida y Vuelta ha quedado como uno de los 10 discos más importantes. ¡Wow! ¡Bravo, cumpleaños, señores! Así que muchas gracias. ¿Y no nos vas a cantar el Te Amo, Te Amo? Pero, pero mija... Un pedacito. No, allá en Colombia, cuando llegue allá a Medellín, allá al estadio de Medellín. Sí, Ave María. Póngame un pedacito del Te Amo. Este es de la adictiva José José de Mesilla. Es un barco que trae mis sueños, y te amo, y te amo, te amo, te amo, y te pienso, y te pienso, y te pienso, te sueño, y te pienso, que mi amor es un barco donde cruza mi barca, que su amor es un barco que trae mis sueños. ¡Qué bonita, ¿no? ¡Bien! ¡Y échale, viejón! Para, 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 para febrero me la aprendo. ¿Tanto? ¿Ya se la sabe? Ya te la sabes. Más o menos, ¿no? Más o menos, ya me enredé, ¿viste? Ya te la sabes. Estaba tratando, pero... Yo me sé, todos los jugadores de fútbol, qué año nacieron, cuánto les pagan, pero no me puedo aprender una mendiga canción de tres minutos. Sí, yo tampoco me la sé, ni las mías, hermano. Sí, eso, en verdad, eso es un problemita que debo, que ver cómo hago para, 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 para agarrar un tiempito para aprendérmela. Pero cuando tienes una voz así, ¿para qué no ocupan? Tan maravillosa. Sí, pero no puedes estar inventando letras en cada canción. Ya regresamos, señores. Gracias. Qué hombre tan noble. Dios los bendiga, feliz Navidad. Gracias. 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 Gracias.